Un hombre de 41 años mataba apuñaladas a su hijo de 5 y después ha acuchillado a su mujer. La madre ha sido trasladada al hospital y su vida no corre peligro. El hombre escapó del lugar de los hechos, la vivienda familiar, en un pequeño pueblo de Girona y horas después era detenido en un bosque cercano. Los mozos de escuadra han detenido a un hombre por presuntamente matar a su hijo de 5 años y herirá a la mujer este miércoles de madrugada en una vivienda de Belcaire de Emporda, en Girona. De este modo los mozos han recibido la alerta del incidente grave antes de las 5 horas y se han desplazado hasta el domicilio donde han encontrado al niño y a su madre apuñalada. El alcalde del municipio, Josep Molinas, ha explicado que no constan denuncias previas en la familia y ha indicado que desde el ayuntamiento ya se han puesto en marcha. Pero sí que como ayuntamiento hemos activado los protocolos de ayuda, de soporte, para las familias, amigos, gente próxima. No había denuncias en ningún caso de servicios sociales, no nos consta nada. Entonces nos ha soptado mucho y por parte del ayuntamiento estamos aún hablando, pero probablemente esta tarde vamos a derretar un minuto de silencio y tres días de duelo. Por otro lado, la ministra de Igualdad, en Redondo, ha condenado este terrible suceso y ha expresado que desde el gobierno están muy preocupados. El ministerio está presente para reforzar los mecanismos y también para tener un mejor diagnóstico. Sabemos que la violencia vicaria es la forma más salvaje de violencia machista. Es decir, que cuando el hombre, el padre, asesina a los críos, lo que quiere es hacer el máximo daño posible a su pareja o expareja. Cada asesinato nos interpela como sociedad, nos interpela a todas y a todos. El hombre ha sido localizado en Albón, en Girona, un pueblo a cuatro kilómetros de Belcaire y los agentes de la policía catalana lo trasladaron a la comisaría de la Bisbala de Emporda para interrogarlo.